¿Qué es la planta de cochinillos? Somos una empresa comercializadora de cochinillos desde hace más de 50 años y en la actualidad nos han dado un premio recientemente que es el Alimentos de España por la internacionalización del producto. Tenemos la planta homologada para la Unión Europea y también para Japón, para Filipinas, Canadá, Colombia y estamos en periodo de homologación para Estados Unidos y China. ¡Gracias!